El Mercosur unido a través del Chamamé. Chamamé TV, el primer canal de Chamamé del mundo. Los grandes artistas y los nuevos talentos, encontralos aquí, de lunes a lunes de 12 a 18 horas, a través de Facebook y Youtube. Chamamé TV, el primer canal de Chamamé del mundo. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, familia Chamamé Ceras? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Aquí estamos, nuevamente, aquí en la pantalla de Chamamé TV. Y a través de GIGARRED también, esta nueva temporada 2022 que hoy estamos arrancando aquí en Voces Argentinas. Y la sana intención, como siempre, de poder compartir con ustedes aproximadamente una hora de programación con la música, con las imágenes de los grandes artistas que han embellecido y enriquecido enormemente a la cultura popular de corrientes. Nuestro querido Chamamé, el protagonista, en este momento, aquí y ahora, a través de esto que dimos en llamar Voces Argentinas. Aquí por Chamamé TV. Y, por supuesto, la alegría de volver a encontrarnos con todos ustedes. El saludo inmenso, el gran abrazo a todos los amigos chamaméceros que están conectados en este momento. Y que, bueno, seguramente luego van a ver también este programa que hemos preparado especialmente como para dar inicio a esta nueva temporada. Sean todos, todos muy bienvenidos. Y aquí estamos felices de poder estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a compartir, entonces, hoy un programa muy, muy especial porque vamos a rescatar, como ha sido siempre una costumbre de este programa, las imágenes de las distintas épocas con los grandes cultores de nuestra música correntina. Vamos a arrancar, entonces. ¿Qué les parece? Sin más palabras, en el inicio, los de Imaguaré. ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! No importa el nombre, puede ser Joaquín, pero pudo ser Tránsito, Ernesto, cualquiera de nuestros chamaméceros. Y es el dueño de la fiesta, su callado bastonero. Sin querer, todos le entregan las riendas del sentimiento. Parece un rito sagrado, se inclina el chamamécero, cierra los ojos y elija un chamamé bien de adentro, que es una víbora hermosa que parece estar en celo porque se enrieda y se enrieda hasta clavar su veneno en los tobillos del damo. Y ya desde ese momento, el correntino va herido. No baila, ¡reza! Sus gestos hablan por él. Mientras tanto, mientras se va retorciendo, se desangra por la cancha la herida de su silencio. Lleva arrastrando los pies en sinuoso viboreo. Amaga, gira, se amarga, se planta en el zapateo. Igual que el pavo real, va erguido, pomposo y lento con el porte cortesano de un antiguo caballero. ¿De qué remoto pasado? ¿De qué sepultado imperio? ¿De qué pueblos incendiados le viene este sortilegio? ¿De dónde esa fuerza lenta que se va agarrando al suelo? ¿De dónde la gallardía que tiene bailando el mencho? Unos dicen que es herencia y otros, cosa de amuleto. La música, la música está en el alma de los hijos de este suelo. Se le subió por la sangre de los talones al pecho y le retoza en el alma y le florecen los dedos. ¡Mirenlo! Vale la pena verlo de pie en su silencio Descrenzando melodías Y como arrugando el viento Las cosas Las cosas que nos dirías Si hablaras chamamecero Pero tu música dice lo que esconde tu silencio Vos mismo dijiste un día Por boca de don Ernesto Tal vez Tal vez mi música diga Eso que decir no puede Tal vez por eso Tal vez por eso te usamos Hermano chamamecero Negándote ese lugar que es tuyo Y que te debemos Te aplauden y te ponderan Pero quien se tomó el tiempo de llegarse hasta tu casa A compartir tus desvelos Que sabemos de tu vida Y que de tus sentimientos Que le contás a tu hijo Que pena, que amor Que sueños Padre de nuestra alegría Señor del baile Maestro No se te paga No se te paga con plata Lo tuyo Lo tuyo no tiene precio Ojalá Ojalá no mueras nunca Hermano chamamecero Y hacerme el favor Si un día llego a morir Que no pienso Tocame Tocame tu ajapotama O la caú Te prometo Que me voy a levantar Camino del cementerio Para quedarme a tu lado Para ser tu guitarrero Y para cantar De oído y a dúo Como en mi pueblo El chamame más sentido El chamame que hace tiempo Te anda llorando en el alma Y es tu voz Chamamecero Los hijos de los barrios Celebran 25 años De chamame romántico En el Teatro Colonial De Avellaneda Viernes 27 de mayo 21 horas Adquirí tu acceso A través de Tuentrada.com Y en el mismo teatro Produce Ser TV Y continuamos Aquí en Voces Argentinas ¿Qué les pareció Este inicio Espectacular? Realmente La formación Original De los de Imahuaré Encabezada por Julio Cáceres El bandoneón del gringo Joaquín Sheridan El zurdo Su hermano El Michel En la guitarra También Juan Sacú Estos tres mencionados Estos tres mencionados últimos Ya lamentablemente desaparecidos Pero han quedado imágenes Por ejemplo Como las que hemos vivido Y también las grabaciones Que siempre es lindo Recordar Y refrescar un poco La memoria de los chamameceros De aquel tiempo Y quienes estamos En esta tarea En la actualidad De difundir la música Somos quienes Debemos seguir inculcando A las generaciones De este tiempo Con estas imágenes Con esta música Con ese tiempo En este caso Ese tiempo Imahuaré Quiero enviar un gran abrazo A toda la gente De San Cosme De mi pueblo San Cosme También la gente De Paso de la Patria De Santa Ana Porque están Iniciando Luego de la pandemia Esta peregrinación La peregrinación De los tres pueblos Hacia la Basílica De Itatí Están Esta mañana Arrancando Desde Santa Ana Y se van sumando Los de Paso de la Patria Y mañana Continúan El peregrinar Desde San Cosme Ya Los tres pueblos Unidos Así que Envío un gran abrazo A todos ellos Vamos a continuar Aquí en Voces Argentinas ¿Qué les parece? Vamos a compartir A continuación La música de un conjunto Que anda muy Pero muy bien Tienen sus seguidores Tienen ya Gente que Se emociona Con sus canciones ¿Por qué no decirlo tan bien? Vamos a compartir Para todos ustedes Los Ángeles Románticos Aquí en Voces Argentinas Canción por Vida Lo nuevo Lo último De Los Ángeles Románticos Hoy sentí mariposas Otra vez en mi cuerpo Sentí cosas hermosas Que pensé Que pensé ya había muerto Hoy sentí que en la luna Se enfadaba conmigo Se ponía celosa Pues yo estaba contigo Hoy surge una ilusión En mi noche encantada De darte el corazón Casi a cambio de nada Solo a cambio de un beso De tu boca deseada Eso pide que en la luna Mi alma enamorada Mi alma enamorada Como vienes a buscarme otra vez Cuando yo más me cuidaba Cuando yo más me cuidaba A pedradas de tu vida A pedradas de tu vida Y sacas Y sabes bien No remuevas más La herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida Por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido A tus pies Antes que tiembles De ganas mi cuerpo Y no encuentres la forma De huir de tu piel Sal de mi vida En este momento Antes que pongas Mi mundo al revés Antes que me hagas Pisar el infierno Y me vuelvo un adicto De tu desnudez Otra vez Otra vez Cuando un amor Se va lejos Bonito Lejos, lejos, lejos No, no puedo negar Que no aguanto más Te estoy extrañando Si digo la verdad Aquí ya me ves Te sigo llorando Hoy te pido perdón Si culpable soy De que tú te fueras No, ya no sé qué hacer Tienes que volver Antes que me muera Como duele el corazón Cuando hasta el alma Se entrega Te extraño tanto Mi amor Te estoy pidiendo Que vuelvas Como duele el corazón Como duele el corazón Cuando hasta el alma Se entrega Te extraño tanto Mi amor Te estoy pidiendo Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Lindo, 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 lindo Y, 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 lindo, lindo Y, lindo, lindo Juan y López en el acordeón Monito González en el bajo Martín Rodríguez en la guitarra Los Ángeles Románticos Maradón Sistén Soy tu ángel guardián Yo te voy a cuidar Solo te quiero amar Quiero que tú seas muy feliz Y verte sonreír Serás siempre mi afán Soy ese ser que llegó Para darte su amor Con ternura y pasión No me niegues tu calor Borraré tu dolor Te lo prometo yo Para los enamorados Tu ángel romántico soy Y enamorado estoy de tus ojos No dudes jamás corazón Que a tu lado estaré Para amarte Tu ángel romántico soy Y enamorado voy cantando Recuerda Que yo te esperaré Y por siempre mujer Es de amarte Los hijos de los barrios Celebran 25 años De chamamé romántico En el Teatro Colonial de Avellaneda Viernes 27 de mayo 21 horas Adquirí tu acceso A través de tuentrada.com Y en el mismo teatro Así pasaban los ángeles románticos Aquí en este Azayeputé chamamesero Aquí estamos compartiendo Voces Argentinas En este Regreso En esta vuelta En esta nueva temporada 2022 Escuchábamos Veíamos Las imágenes De este conjunto Les decía que anda muy pero muy bien Los ángeles románticos Con un estilo Muy particular Que claramente Los identifique Y como les comentaba Es un grupo que Tiene ya sus adeptos Y De a poquito Va ingresando al corazón De los chamameseros Vamos a seguir Vamos a seguir con más música Porque Justamente Estamos Para brindarles Las imágenes De aquel tiempo Seguramente Se van a acordar En este caso El conjunto que viene A continuación Estoy hablando De los criollos Del Taragüí Esa formación Inicial Con la dirección De José Álvarez En el acordeón La segunda Acordeón De Ricardo Sánchez Estaba Luis Luque En la guitarra El queridísimo Tono Benítez En las glosas El contrabajo Y la voz La presencia Inconfundible De Vicente Franco El sanmigueleño Vamos al encuentro De la música Las imágenes Esto sigue Voces Argentinas Aquí por Chamamé TV Junto al cabello Camar ¡Vamos al cabello! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Allá por la Cuarta Loma Era por de más famosa Yo no sé si por mi moza Se hacía la dormilona Los henchos malezajeros Por de más la pretendían Y ella cerrando los ojos Se hacía la dormilona Que a nadie correspondía La dormilona la llama Porque si ella suele ser Se duerme en el brazo el damos Cuando le tocan el chamamé Mueve lindo las caderas Y las cinturas también Abrazada por el damos Se va cimpeando en el chamamé Si no habla con la persona Que se le suele corresponder Se suelta una carcajada Y ella se duerme en el chamamé Si no es de la simpatía El que añala la palabra Se suelta una carcajada No hay manis para vos La dama más preferida De la bailan de ayer Todito ya le codician Cuando ella baila el chamamé Mueve lindo las caderas Y las cinturas también Abrazada por el damos Se va cimpeando en el chamamé Si no habla con la persona Si no habla con la persona Que se le suele corresponder Se suelta una carcajada Y ella se duerme en el chamamé Si no es de la simpatía El que añala la palabra Se suelta una carcajada No hay manis para vos No hay manis para vos A ver Antonio Si te conseguí una dama No sea una dama Buena compañero Más lindo Hasta dejo Que sea chito Blanco Dale para ponerte alegre El gallo por la mañana Alza su ala y canta Y el que duerme en cama ajena Tempranito se levanta Ahí va Este saludo también Para todos los amigos De Colonia 3 de Abril Vamos También el amigo Carlos Seca Va el saludito musical De los criollos de Tarahui Y el que añaló 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 Los hijos de los barrios celebran 25 años de chamamé romántico en el Teatro Colonial de Avellaneda. Viernes 27 de mayo, 21 horas. Adquirí tu acceso a través de tuentrada.com y en el mismo teatro. Produce CER-TV. Los criollos del Tarahui, para ponerle ese toque alegre, esa parte del zapateo que tanto nos gusta a los chamaméceros. Esta formación recordada de los criollos del Tarahui aquí en Voces Argentinas. Quiero contarles a toda la gente, los amigos chamaméceros sabemos que nos ven de distintos lugares. Los hijos de los barrios continuamos con la gira, 25 años, que venimos celebrando desde ese inicio del 31 de octubre en el Teatro Ópera en Buenos Aires. Luego hemos realizado en varios lugares, varias ciudades, en algunas colonias, en los pueblos. Y en este caso volvemos a Buenos Aires, pero para realizar este espectáculo, 25 años en el Teatro Colonial. Es lo que venimos promocionando también en este nuevo programa, en esta apertura de ciclo de Voces Argentinas. También quiero recordarles que seguimos con nuestra versión radio de Voces Argentinas de lunes a viernes en Radio Corrientes, la legendaria LT7 AM 900. Allí estamos con Voces Argentinas todas las noches, a las 9 de la noche. Así que los invito, por supuesto, a que también nos acompañen diariamente porque es un espacio muy importante donde difundimos la música de nuestra tierra, nuestro querido chamamé. Vamos a continuar, ¿qué les parece? Con más música, música del recuerdo. Vamos a escuchar y ver a los hermanos Cardoso. Vamos a ver también al Cuarteto Santa Ana de Ernesto Montiel con la dirección de Carlos Talavera. A continuación, no se lo pierdan porque hay mucho más para seguir compartiendo con todos ustedes. Ya se viene Verón Palacio, se vienen Los Barrios, para el final. No se vayan. La música sigue aquí en Voces Argentinas, en Chamamé TV, Los Cardoso y el Cuarteto Santa Ana. Adelante nomás. La música sigue aquí en Voces Argentinas, en Chamamé TV, La música sigue aquí en Voces Argentinas, en Chamamé TV, Saúl Nacional, en Chamamé TV, ¡Gracias! 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 Los hijos de los barrios celebran 25 años de chamamé romántico en el Teatro Colonial de Avellaneda. Viernes 27 de mayo, 21 horas. Adquirí tu acceso a través de tuentrada.com y en el mismo teatro. Produce CER TV. Los hermanos Cardoso, esa linda formación, esta actuación que realizaran en la primer fiesta nacional del chamamé, aquí en la capital de Corrientes. Gabriel, Porfirio, Emiliano Cardoso, Juan Benítez, en el bandoneón Faustino Rodríguez, en el acordeón. Luego pasaba también, escuchábamos, veíamos al Cuarteto Santa Ana de Carlos Talavera, en realidad de Don Ernesto Montiel, pero en ese tiempo dirigido por el gran Carlitos Talavera. Seguimos, ¿qué les parece? Seguimos, se viene ahora, a continuación, Verón Palacios, Paquito Aranda, y luego un final con los barrios. Todavía no nos vamos. La música sigue aquí, en Voces Argentinas, por Chamamé TV. Adelante. La música colentina, para mi nobles paisanos, con un abrazo extraño, en esta gran capital. La magia del litoral, en las bellas provincianas, ella hará fiesta en Galán, con los neres sin igual. Bailando a Chamamé TV, reunión de provincia, volentinos centros de ángel, prisioneros formoseños, tantas pesinas chaqueñas, se divierten mano a mano, se suman los santiagueños, abrazados como hermanos. La música colentina, para mi nobles paisanos, con un abrazo extraño, y de esta gran capital. La magia del litoral, en las bellas provincianas, ella hará fiesta en Galán, con los neres sin igual. Bailando a Chamamé TV, reunión de provincia, volentinos centros de ángel, prisioneros formoseños, tantas pesinas chaqueñas, se divierten mano a mano, se suman los santiagueños, abrazados como hermanos. ¿Qué banda está? Muy bien. ¡Hasta la mamia! ¡De asa! ¡Gracias! Música Tienen tus ojos muchacha, la dulzura de la brisa Tienen fernura tus manos, cuando mi rostro acaricia Va perfumando el sendero, con tu gracia seductora Muchacha de mis recuerdos, hoy te evoco con cariño Mi muchacha de ojos tristes, del color de las almendras Como decirte en mis versos, como decirte mujer Los recuerdos me atormentan, hasta quiero enloquecer Como decirte en mis versos, muchacha ven hacia mi Como decirte en mis versos, muchacha, muchacha ven hacia mi Gracias a ti, a esa brisa me encanta Vas perfumando el sendero, con tu gracia seductora Muchacha de mis recuerdos, hoy te evoco con cariño Mi muchacha de ojos tristes, del color de las almendras Como decirte en mis versos, como decirte mujer Los recuerdos me atormentan, hasta quiero enloquecer Como decirte en mis versos, muchacha ven hacia mi Como decirte en mis versos, muchacha ven hacia mi Como decirte en mis versos, muchacha ven hacia mi ¡Ajá! ¡Dense al gusto! ¡Mueno cabrón! ¡Ahí está! Saludamos a las cocineras que en este momento están preparando los gallerines para compartir con la familia Desde aquí nuestro cariño y nuestro reconocimiento para todos Y a ustedes nos apoyan такой Y a la corte de las encendidas Y a la corte de los gallanas Y a la corte de los gallenes Y a la corte de los gallantes Los gallanas Y a la corte de los gallanas Un saludo para el resto de la textbook Saludos amigos, esta noche estaremos aquí en el Fuente, en el Fuente. Saludos a los amigos que vengan aquí, que están aquí a Comación de Neva, en el Panaderos. Gracias a nuestros amigos y colegas Otazo, gracias por estar. A la gente sonaria, gracias también por estar. Ahora sí, es tiempo de aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, la semana que viene. Chau, chau. Hasta entonces. ...de hoy día aquí, anticipando la presentación de ellos esta noche en el Club Hércules. Los hermanos barrios. ... ¡Gracias! ... 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 ¡Gracias! ... 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